Ella cambió todo, cambió su rutina, mami Con todos ellos jugó, ella no quiere saber de amores Ni pretensiones, ahora el que juega soy yo Ella me entiende, me seduce, intentando que la lleve a mi cama Pero no entiende que yo la use, quiero a toda ser mi cama Ella es abusadora, se pretó sola, ella quiere rumbia Nadie quiere saber de ella, por lo que aparenta, la mandana a jugar Ella es abusadora, se pretó sola, ella quiere rumbia Nadie quiere saber de ella, por lo que aparenta, la mandana a jugar Ella me miró intentando que yo la mire, ella de todo no decide Hacete creer lo que ella consigue, para que nada que se le haga imposible Dos palabras, mami, no me endulce, quiero fiesta, quiero luces Mami, no te luce, por más que tú abuses Se apagó, te lo contó lo que te puse Ella es abusadora, se pretó sola, ella quiere rumbia Nadie quiere saber de ella, por lo que aparenta, la mandana a jugar Ella es abusadora, se pretó sola, ella quiere rumbia Nadie quiere saber de ella, por lo que aparenta, la mandana a jugar No me pregunten de lo que yo vivo, me ven por la calle, dicen que trafico Mami, entiende lo que yo te digo, que yo ando tranquilo y ando con lo mío Y a vos te gusta, por eso me mira, me seduce, a la vez me llama Yo no entiendo qué pasó en tu cama, que cuando te toqué mami estaba mojada Ella es abusadora, se pretó sola, ella quiere rumbia Nadie quiere saber de ella, por lo que aparenta, la mandana a jugar Ella es abusadora, se pretó sola, ella quiere rumbia Nadie quiere saber de ella, por lo que aparenta, la mandana a jugar